y grande, están gastando fortunas en promoción y publicidad de la República Dominicana y entonces yo creo que es algo que tenemos que cuidarnos porque no en rato se abre República Dominicana y Cuba que se están abriendo también en forma muy importante, vamos a tener dos grandes competidores fuertes República Dominicana y Cuba próximamente en el Caribe, así que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que representa esta gran competencia después tenemos, para el que no quiere, dice, la importancia de la economía de América Latina, el turismo es el que más puestos de trabajo obviamente todos lo saben, crean un millón de dólares invertidos, es el que más puestos de trabajo mantienen por un millón de dólares facturados Latinoamérica sigue siendo uno de los principales destinos preferidos por los turistas europeos los países de Latinoamérica tienen que estar atentos en los cambios del flujo turístico que se dan yo creo que, yo acabo de estar en una por ejemplo en Italia, la ITV y los europeos dicen, bueno si nos gustan las playas, pero nos interesa más la cultura por ejemplo en los italianos, buscan más la parte cultural que en la parte de sol y playa y creo yo que aquí es donde podemos nosotros aprovechar grandemente esta oportunidad que se nos presenta de que tenemos mucha escultura, muchas bellezas naturales y por ejemplo aquí Chihuahua puede ser un lugar que puede interesar para estos mercados que son muy importantes, pero además mercados de América Latina que están creciendo muchísimo hay muchísimos latinoamericanos queriendo conocer México fíjense que esta el Banco Internacional de Desarrollo propone crear un mercado regional plenamente integrado en una zona libre de comercio para América Latina denominado LAPTA esta manera no tiene la C aquí está LAPTA, la C está equivocada, es Latinoamérica Free Trade Association ok, sin la C entonces dice LAPTA, LAPTA, es Latinoamérica Free Trade Association esto llevaría a la región a posicionarse como la quinta potencia mundial o sea que tenemos mucho que hacer en América Latina necesita una mayor integración regional con la intención hay muchos problemas políticos en América Latina que por eso también nos tienen así parados y con esta situación que es realmente difícil entonces eso como Venezuela, el caso de Venezuela hace poco tuvimos Ecuador, Chile esos problemas de América Latina han afectado mucho la actividad turística entonces pues aquí es donde tenemos una gran oportunidad ahora a ver si se cambia esto bueno ah miren, por ejemplo entre los productos que van a estar creciendo en América Latina pues aquí tenemos el turismo cultural, el turismo en país el turismo accesible el turismo en país pues está muy fuerte en América Latina yo creo que por eso estamos apostándole mucho a este segmento y también el turismo accesible ustedes saben que el turismo accesible se dice que más de 2 mil millones de personas y va creciendo eso están en el segmento de turismo accesible en el mundo 2 mil millones de personas y esos 2 mil millones de personas no viajan solos así que es un mercado y un potencial que podemos aprovechar y que podemos realmente lograr el turismo religioso obviamente oigan, el turismo religioso es algo que caramba debemos potenciar por ejemplo en México la Basílica de Guadalupe es el lugar, el recinto religioso más visitado del mundo ustedes saben, mucha gente cree que es el Vaticano y no el recinto religioso más visitado del mundo es la Basílica de Guadalupe así que tenemos un potencial tremendo de gente de todo el mundo y sobre todo de América Latina que vienen exclusivamente a la Basílica de Guadalupe así que el turismo religioso ya próximamente vamos a tener una asociación de turismo religioso muy importante en México que va a representarnos así que vamos a ver próximamente una asociación muy fuerte de turismo religioso que estará representándonos a México porque si necesitamos unirnos por cierto hace algún tiempo que me recibió el Papa no sé si sepan que me recibió el Papa pero yo creo que no, que me lo conocí pero el Papa me dice una persona ¿estás loco? ¿qué te va a recibir el Papa? dije, bueno, vamos a ver voy a intentar que me reciba el Papa ¿y tú quién eres para que te reciba el Papa? por eso ya armando un poco ah bueno entonces ahí mandamos un escrito al Papa diciéndole que era yo un gran promotor del turismo religioso a través de América Latina y a través de la Asociación de Cultura y Turismo Actual de la cual presidió y resulta que me van a mandar una carta diciendo que me recibía en tal fecha, noviembre y ya fuimos al Papa me recibió, le dio su botella de tequila y no me dejaban entrar al Vaticano con la botella de tequila y bueno, finalmente le dije, bueno, pues yo es que yo no la traje la botella de tequila me la pidió el Papa entonces yo le dije no, déjenme consultar déjenos consultar déjenos consultar y que consultan y dicen bueno pues que pase la botella de tequila y ahí llegué con el Papa con su botella de tequila y no sé si la tomó o no pero bueno yo creo que se la pasó muy bien por lo menos bueno, aquí también tenemos en la Organización Internacional de Tequila Comunitivo bueno, ¿quién es actual la asociación? vean, la asociación actual que está hoy en los presidentes de la Organización de Cultura y Turismo de América Latina está creciendo muchísimo porque ¿qué pasó? yo era presidente de COTAL de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina y la COTAL agrupa asociaciones de agencias de viajes y la mayoría de las asociaciones de agentes de viajes se salieron de COTAL porque dicen oye, no, es COTAL que es COTAL y terminaron saliéndose de COTAL muchas y actualmente COTAL que tendrá tres o cuatro asociaciones afiliadas prácticamente no tiene muchas asociaciones porque las asociaciones no están integradas entonces se nos ocurrió un grupo de gente de América Latina de esa COTAL crear una asociación que integrara prestadores de servicios y hoteleros directamente y fue así que se nace actual la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina y de la cual hemos ya hecho vamos a hacer ahora nuestro tercer congreso con mucho éxito entonces creo yo que va a haber pues un crecimiento nosotros estimamos que podemos llegar casi a los tres mil asociados este año así que vamos a seguir trabajando lo de actual aquí también actual realiza vamos a hoy a vamos a realizar nuestro tercer congreso internacional actual del 22 al día 27 de septiembre en Panamá hoy va a ser nuestro tercer congreso yo creo que digo tendremos una gran actividad el año pasado fueron 500 agentes de viajes no sé algunos de los que estuvieron aquí que fueron al congreso de actual ¿verdad? y 100 de turismo maíz entonces yo creo que América Latina está teniendo un auge tremendo es una forma de hacer negocios entonces aquí lo que hacemos también es un B2B con las empresas maíz y tenemos la oportunidad también de tener un stand de varios países de América Latina y del mundo haciendo pues networking internacional así que esto hace que mucha gente esté buscándonos para este tercer congreso que se va a realizar en Panamá ojalá y muchos de ustedes pueden ir a Panamá porque se van a pasar sensacionales además van a poder hacer muchos negocios aquí tenemos a muchos que han ido a los congresos algunos que han ido a los congresos que nos hemos pasado muy bien ahorita les voy a pasar un video de la clausura de un pequeño video de la clausura del último congreso en Cuba para que vean el ambiente balconeo entonces entonces eh no